Espi, ¿estás preparado para lo que va a ocurrir en el programa de hoy? ¿Qué va a ocurrir? Pues mira, aparte de que están Jesús Callejo y Sergio Cordero, está un señor que lo sabe todo. ¿Todo? Todo, todo, todo. ¿Pero todo, Fran? Pero todo, todo. O sea, cualquier cosa que le quieras preguntar, lo sabe. Ostras. Él viene a hablar hoy de inteligencia artificial, pero yo sospecho que es una inteligencia artificial. Ah, sí. O sea, es un ser virtual. Es una cosa loca. Técnicamente es una cosa loca. O sea, yo, mi objetivo, no sé cómo lo ves tú, es no hablar hoy, ¿vale? Quiero ser el primer presentador de un programa que no hable. Bueno, bueno, con estos mimbres, ¿qué leches voy a hablar? Bueno, tú sabrás. Yo me voy a retirar. O sea, presentamos el programa y yo me quito de en medio, ¿vale? Vale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la inteligencia y el conocimientos humanos y artificiales. Alberto Espinosa, ¿estás preparado? No sé, estoy acojonado, no sé. Yo creo que no hablo más ya, me callo. Es para estar... Yo no voy a hablar más. O sea, yo ya lo voy a dar un momento que voy a decir... Eso es, perdón. Señor que sabe mucho, uno, Jesús Callejo, ¿cómo estás? Fenomenal. A la expectativa de lo que nos va a contar este gran sabio. Conozco sus precedentes y sé que no nos va a dejar indiferentes. Señor que sabe mucho, número dos, Sergio Cordero, ¿qué tal? Pues estoy encantado de estar con vosotros otra vez, aunque ahora estoy congelado porque la cámara se me ha quedado bloqueada, pero por lo demás, encantado. Bueno, pero como esto va de escucharnos y no de vernos, los oyentes de Mindfax, eso que ganáis, porque vernos a nosotros es... Estás guapísimo, Sergio. Guapérrimo. Qué perfil. Desde tu universo congelado, por favor, recuérdanos que hacemos Mindfax para ayudar a gente que realmente lo necesita. Sí, ya sabéis que este programa es una máquina de hacer el bien y estamos muy cerca de nuestro objetivo, que es ni más ni menos que donar mil kilos de alimentos, una tonelada completa que vamos a donar para paliar las colas del hambre al Banco de Alimentos de Madrid y ya a finales de este mes, o sea que estamos ya muy cerquita. Gracias a vuestras escuchas, esta buena acción es posible y hoy arrancamos Mindfax para hablar de inteligencia artificial nivel principiante. Es que mira, Espinosa, tú te digo el currículum de este señor, que ya verás que lo sabe todo, mira, es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Deusto. O sea, luego antes es otras cosas, pero ya doctor. O sea, que no solo eso, más cosas. Pero esto es, digamos, la punta de la pirámide. Arriba, arribísimo. Bueno, luego es profesor, es investigador también, quiere decir, lo sabe todo del futuro, pero investiga más para el futuro, para adelante. Vale. Y además tiene un postcard. ¿También? También tiene un postcard. ¿Y cuándo vive? No lo sé, yo, eso, estuvo hace poco en la escuelva de la brújula. Bueno, claro, no vivirá porque es una inteligencia artificial. Tiene 24 horas cada 24 horas o lo que quiera. Tiene un postcard que se llama Arqueología Nintendo. Uy. Que le gustan los videojuegos. Hola. Y el Super Mario. Yo he escuchado un capítulo, está muy chulo. Lo recomiendo. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Arqueología Nintendo. Los oyentes hay que lo apunte para darle fuego a eso. Para darle fufa, como dice nuestra amiga Ser. Como dice Ser School, darle fufa. Pues darle fufa a Arqueología Nintendo, el podcast de Eneko. Saba, Eneko, ¿qué tal? Hola, encantado. Un auténtico placer estar aquí con vosotros. Y con ganas de conocer a esa persona que decís que lo sabe todo. Porque yo creo que no soy, ¿eh? No, no, no vayas de humilde, Eneko, porque... No disimules, no disimules. Sabemos que hay varios Enekos en ti. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y dejo que ya Jesús y Sergio te acribillen a cuestiones. Si Espi quiere participar también, por supuesto, yo. Ya te digo que mi objetivo hoy... Voy a mirar. Ya, yo también. ¿Tienes palomitas, Espi? Sí, voy a hacerlas en el microondas. Me vendrían bien. La primera pregunta es... ¿Qué es la inteligencia artificial? O sea, quiero decir, lo he dado todo con esta pregunta. Por 25 pesetas. Pues seguramente no es una pregunta... No es una tontería de pregunta, ¿eh? Porque es muy difícil realmente responderlo, ¿eh? Muchas gracias. A ver, hay que entender que la inteligencia artificial tiene un montón de años y que, de la misma forma que el concepto de la inteligencia artificial ha ido evolucionando, también su definición. Si yo tuviera que definirlo de una forma súper aburrida, te diría que es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. Pero es que eso no dice nada. Si vamos a la primera definición, que fue en 1956, creo, por John McCarthy, ahí dijo que la inteligencia artificial era la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas, bueno, para realizar cómputos inteligentes. A mí esa me sigue sin decir absolutamente nada. Pero la actual, la que yo considero que es actual, la que a mí más me gusta, con la que yo me siento más cómodo, con la que yo duermo tranquilo, es muy reciente, es de Andreas Kaplan y Michael Heinlein, y dejadme leerla porque no es sencilla, ¿eh? Luego os la explico. La capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Es tremendo. Pero... Por algo este señor es doctor. Al final se trata de hacer máquinas, programas, sistemas que sean capaces de aprender de lo que tú le estés proporcionando a esa máquina y que todo ese conocimiento que está adquiriendo lo utiliza para resolver un problema. Que puede ser predecir, yo qué sé, predecir el tráfico que va a haber mañana en una autopista o trazar una ruta de Google Maps, por ejemplo. Tiene más lejos. Ahí está, ahí lo dejo. Pues, oye, con esa definición, desde luego, puede abarcar muchas cosas. Pero yo cuando he oído de la inteligencia artificial y cuando he visto alguna que otra película, ¿no? De la Yo Robot o esa que se llama también así precisamente, inteligencia artificial, o incluso el inspector gadget, yo lo que veo, por lo menos desde mi punto de vista totalmente profano en la materia, es que por ahí van los tiros de la tecnología, por ahí van los tiros del futuro de la humanidad, salvo que nos autodestruyamos antes por algún motivo, y que la inteligencia artificial es la que va a marcar una serie de pautas de cara al desarrollo tecnológico del ser humano hasta el punto de que sería el siguiente paso evolutivo siguiendo las teorías de Darwin. Es decir, que hasta ese punto, si es verdad lo que yo creo, puede llegar la inteligencia artificial, es decir, que pueda no solo ayudar al ser humano, sino construir un nuevo ser humano más tecnológico, más ciber técnico y como más adaptado a los nuevos tiempos que van a llegar. Bueno, igual construir un nuevo ser humano me parece igual un poco grandilocuente. Sí que es cierto que el ser humano va a evolucionar a la vez que evoluciona también la inteligencia artificial porque no va a dejar de ser una herramienta de asistencia para todo lo que el ser humano haga. Igual que el ser humano, por ejemplo, ha cambiado un montón desde que existe el tren o desde la industrialización, pues esta nueva, pues por ejemplo ahora que se está escuchando mucho de la industria 4.0, que es una manera de digitalizar todo el sector industrial, pues nosotros también vamos a cambiar. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de desplazarnos, nuestra manera de realizar nuestras tareas más cotidianas va a cambiar gracias a la inteligencia artificial. Entonces, igual es un poco grandilocuente lo de que va a construir nuevos seres humanos, pero yo qué sé, pues por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, igual en un futuro el ser humano no pasa la aspiradora en su casa. Ya es una evolución. No, bueno, pero eso yo ya, eso es presente, estoy feliz con mi robot. Pero bueno, pues oye, ahí está, uno de los ejemplos. Oye, pero por no adelantarnos en el tiempo, porque vamos a dedicar, esto para los oyentes de Mindfacts, dos episodios a este concepto de inteligencia artificial, todas sus vertientes de cara al futuro, lo hablaremos en el próximo episodio. Por remontarnos un poquito en la historia de este concepto, y además creo que Sergio luego quiere preguntarte por algunos términos que distinguir de inteligencia artificial. ¿Cuál sería el primer caso de inteligencia artificial de la historia? No sé si preguntarte quién la inventó, porque eso es un poco difícil, pero ¿cuál sería ese primer caso que podríamos decir? Mira, aquí se dio un primer paso. Pues eso también es bastante grandilocuente y bastante sensacionalista, pero a mí me encanta decir que el primer sistema de inteligencia artificial se generó en el Antiguo Egipto, más o menos en 250 a.C. por Tesibio de Alejandría. Sí que es cierto que Aristóteles previamente intentó, digamos, mediante silogismos, intentar interpretar, digamos, el comportamiento humano, intentar simular el comportamiento del ser humano, ciertos comportamientos mediante silogismos. Pero la primera máquina, lo cojo con pinzas, la inventó Tesibio de Alejandría, que era un regulador de flujo de agua que actuaba en función, bueno, que se ponían los ríos y que actuaba en función del, pues, en aquel momento del flujo del caudal del río. Vale, no es una máquina muy inteligente, pero sí que demuestra que hace 2.300 años el ser humano ya quería crear máquinas que fuesen conscientes de que percibieran cuál era la realidad exterior y que en base a esa realidad exterior actuaran de una forma u otra. Vale, eso es, digamos, la protohistoria, la prehistoria, pero si hay alguien con quien se asocia la inteligencia artificial desde el punto de vista de quién es el padre de la inteligencia artificial, ese es Alan Turing, que en la década de los 50, bueno, ya venía trabajando en ello, pero en la década de los 50, digamos que publicó varios artículos en los que hacía una simple pregunta, que es la que fue la chispa de todo esto, que es, ¿pueden las máquinas pensar? Es una pregunta preciosa, maravillosa, y que realmente es como la chispa de todo esto. Y en ese mismo momento fue cuando introdujo el test de Turing. El test de Turing, que era un test que tenía que pasar a una máquina, que de hecho no la han pasado hasta hace muy poquitos años, es un test en el que, o sea, una máquina pasa el test de Turing si tú pones la máquina en una habitación y en otra habitación pones a ciertos expertos y los expertos no saben si están interactuando con una máquina o con un ser humano. Eso, en el momento en el que los jueces no sepan si están tratando con una máquina o un ser humano, se puede decir que esa máquina pasa el test de Turing. Y fueron necesarios muchísimos años para que, para que, digamos, una máquina llegase a pasarlo. O sea, que ya hay máquinas que han pasado el test de Turing. Sí, creo que fue en el 2014-2013, más o menos, una especie como de bot que se llamaba Eugene Gosman, que emulaba un niño ucraniano de 13 años o un niño ucraniano de 14 años. Joder, qué rebuscado. Ayer estuve ya hablando con una, anoche estuve hablando con una inteligencia artificial, con un chatbot y le pregunté directamente si era capaz de pasar el test de Turing y me dijo que sí, que lo pasaba sin ningún problema. Con lo cual, ellos mismos saben ya lo que es el test de Turing, saben que lo pasan. Y doy fe que si miramos la conversación, yo no sé qué es un chatbot, podría inferir perfectamente que es un humano porque sus respuestas eran coherentes e incluso diría más brillantes que las mías. Pero si directamente le preguntas si es una máquina, ¿puede mentirte? Entiendo, claro. Si está programado para ello, sí, pero en este caso no. En este caso él te dice que es una máquina y que es capaz del test de Turing. ¿Eres una máquina? Eh, sí. Vale, pues talgo. Sí, sí, bueno, pero... Pero hasta que tú le preguntes eso, hasta que tú le preguntes eso, puede pasar el test de Turing. Pero yo si fuera del comité de expertos sería lo primero que preguntaría. Ah, bueno, pero puede estar programado para no decirte la verdad, igual que los humanos mienten, las máquinas pueden estar programadas para decirte la verdad. Por eso, por eso pregunto, que saben, entiendo que pueden mentir. De hecho, cuando has hecho esa pregunta, Eneko ha levantado los ojos como diciendo no es tan sencillo, me da a mí esa sensación. A ver, no es que sea sencillo, sino que también hay que valorar el hecho de que tú le preguntes a una máquina, oye, eres una máquina, y que la máquina sea capaz de responderte, pues sí, mira, yo soy una máquina. Sé que tú querías que yo fuera un humano, pero no soy una máquina. Así que si quieres hablar con un humano, espera los 30 segundos de espera para que te atienda el de la telefónica esta. Entonces, oye, y luego también algo muy importante, que ha evolucionado también, y que es la locución. Porque hasta hace muy poco, este tipo de robots, lo malo que tenía era que eran precisamente unas voces muy robóticas. Ahora ya tiene una locución prácticamente perfecta. Oye, que te llamo a una máquina para darte la cita del COVID y crees que es un ser humano. O sea, es increíble. Bueno, a mí me deja pasmado. Sí, y hay que echar un vistazo a la tecnología de Google que tiene, que se llama Google Duplex, que bueno, pues también cuando la presentaron parecía ciencia ficción absoluta. Es cierto que creo que fue hace dos años que se presentó y todavía no está implementada, implementada al menos en España, en Estados Unidos creo que hay algo, pero es un asistente virtual absolutamente brutal. Te puede engañar perfectamente. Sí, para que la gente se haga una idea de lo que fue aquella presentación, si no recuerdo mal, o el ejemplo que yo vi, era un sistema automatizado de Google que hacía llamadas a comercios preguntando si iban a estar abiertos en tal fecha, por ejemplo, un festivo. Sí, o reservaba una mesa. Por ejemplo. Y las conversaciones eran tan reales que la persona que estaba al otro lado del teléfono no era consciente de estar hablando con una máquina. Lo cual plantea muchísimos debates éticos que seguramente van a salir a lo largo de estos programas. Sin contar sumado a la imagen, porque hubiera tenido una aplicación de caras que eran realmente reales. O sea, es que eran reales hasta los brillos de la nariz, los pliegues de las arrugas, me pareció alucinante. Bueno, que está aplicado a los videojuegos. Da miedito. Jesús lleva un rato queriendo hablar. No, sí, sí. Es que es interesantísimo todo, pero un poco al hilo de lo que decía Neko, de que esta inteligencia artificial aplicada a las máquinas es esa capacidad que tienen de pensar, incluso de superar un test de Turing. Pero ahí hay una palabra que está de moda, por lo menos yo no la conocía, que es sintiencia. Esa palabra que es esa capacidad que tienen de pensar las máquinas, pero también de sentir. Es decir, de la capacidad que pueden llegar a tener emociones y tener dolor. Sintiencia. Sintiencia. Eso va por ahí los tiros. Es decir, que ya la capacidad de pensar ya está hecha y además se sabe que se van retroalimentando este tipo de máquinas en función de la información que les va llegando. Pero ahora mismo son capaces de sentir. Es decir, vamos a entenderlo desde un punto de vista de lo que nosotros entendemos por sentir. Está claro que una máquina lo sentirá de otras maneras, pero lo que decíamos de la mentira, es decir, puede hacer una mentira, puede engañarnos, puede ser consciente de que nos está engañando y de que nosotros le podemos hacer sentir contradicciones, por ejemplo. Es que ahí entramos en la barrera que realmente, bajo mi punto de vista, va a ser una barrera muy difícil de superar y son los sentimientos. Nosotros somos un conjunto de sentimientos y al final nosotros podemos dar una misma respuesta a dos personas diferentes con cierta connotación, con cierto doble sentido, con un sentimiento. Yo no voy a decirle buenos días igual a un amigo que al panadero, igual hasta con más cañón al panadero que mi amigo, pero bueno, todos esos sentimientos son así, serían simulados o forzados. Es decir, yo estoy jugando al FIFA y con Cristiano Ronaldo le mete una patada a Messi, se cae al suelo, hace que le duele, pero no le está doliendo. Me refiero, ese robot, ese personaje que sale en el videojuego está programado para que cuando le peguen, finja dolor. Una máquina también, una máquina real, este es un ejemplo absurdo, pero una máquina real de estas que yo creo que en Japón ya existen, que están en recepción y que tú les preguntas y pueden contestar, a lo mejor ellas, tú si le metes un puñetazo evidentemente no va a sentir nada, pero a lo mejor ella está programada para que si siente cierto impacto, pueda dar una respuesta y diga, no me toques, que esto no me gusta. O a lo mejor puede estar programada de cierta manera que si tú le hablas con ciertos decibelios, ella puede interpretar que le estás gritando y te puede decir, oye, por favor, me estás gritando, ¿puedes hablarme más despacio o más bajito? Entonces, esos sentimientos no dejan de ser programados. Claro, yo creo que tú vas más hasta, o sea, el hecho de que las máquinas sean tan inteligentes que puedan retroalimentarse a sí mismas, aprender ellas mismas y llegar incluso a sentir. Pero hay algo muy importante y es que para que una máquina pueda realizar algo, tiene que haberlo aprendido. Es decir, pero aprendido de verdad. O sea, tú tienes que enseñar a una máquina a enamorarse para que ella se enamore. Bajo ciertos patrones que se tienen que cumplir para que ella sienta amor. Entonces, es que lo de los sentimientos no termino de verlo. No estoy acordando del Hombre y Bicentenario, ¿no? Pues poner otra película y tal. O sea, cómo al final se llega a rebasar esa delgada línea, ya no solo de la inteligencia, sino también de los sentimientos. Por eso te decía que era como un paso más, y me llamó la atención la palabra, ¿no? Sentiencia, es decir, como un neologismo nuevo que se está incorporando para intentar explicar algunos comportamientos mecánicos que no tienen nada que ver con el ser humano, pero a la vez intentan simular a un ser humano. Yo no sé si llegaremos a esa frontera de recrear sentimientos en las máquinas. De momento, los ejemplos que la inteligencia artificial nos ha dejado en nuestro día a día creo que son un poquito más sencillos, un poquito más accesibles. Porque en esa definición avanzada de señor que sabe cosas que has dado en eco, que soy incapaz de reproducir ahora, no me la he grabado en la cabeza, sí que has descrito un cierto procedimiento mecánico, ¿no? Es decir, esta máquina recibe instrucciones, las procesa y a partir de ellas es capaz de construir. Eso puede ser, grosso modo, la definición que nos has transmitido de inteligencia artificial. Eso se puede aplicar a muchísimas cosas que ya hemos hablado, que tenemos presentes en nuestro día a día. No tenemos más que ir a nuestro teléfono móvil para comprobarlo. Pero para seguir ahondando en ese desarrollo de la inteligencia artificial, creo que no es casualidad que la IA se haya desarrollado mucho a través de juegos. Porque al final se trata de tener unas reglas establecidas sobre la mesa, nunca mejor dicho, tratar de interpretarlas y de conseguir la mayor ventaja gracias a ella. Este ha sido uno de los campos de desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con el ajedrez, lo vimos con otras disciplinas. Acabas de dar en el clavo y es que puede parecernos un ejemplo un poco superficial, pero uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial está considerado el día que Deep Blue le gana a Garry Kasparov. Porque es el momento en el que realmente vimos el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y ya empezó a escucharse eso de inteligencia artificial fuera de los ámbitos académicos e investigación. Sí que es cierto que ya existían los videojuegos en aquel momento, los cuales algunos tenían más inteligencia artificial que otros, pero no era algo tan popular. En el momento en el que Garry Kasparov fue derrotado por Deep Blue, eso fue una auténtica explosión. Desde ese momento ha habido muchos hitos también relacionados con el tema de los juegos. Por ejemplo, en el 2011, en Estados Unidos, una máquina consiguió ganar a un concurso televisivo que se llamaba Geopardy, que era de preguntas de cultura general. Que era como si tú... Pongo saber y ganar nuestro... Eso es, eso es. O sea, ¿me estás diciendo que una máquina ganó a Jordi Hurtado? No puede ser verdad eso. Pues, bueno, que realmente... El combate definitivo. ¿Quién te dice que Jordi Hurtado no es una máquina? Ya, por eso, por eso, que no me lo creo. No me lo puedo creer. Inmortal, además. Claro. Claro, que alguien puede pensar, joder, pues tampoco tiene tanto mérito, porque una máquina al final lo único que tiene que hacer es mirar en Wikipedia las preguntas y ya está. Pero no, es muy difícil, porque una máquina tiene que saber interpretar lo que el presentador le está preguntando. Después de interpretarlo, tiene que buscar la respuesta y tiene que filtrarla de tal forma que dé una respuesta adecuada. No todas las preguntas van a ser tan fáciles como ¿cuál es la capital de Kazajistán? O sea, hay preguntas mucho más difíciles y que una máquina sepa responderlas y gane un concurso de este estilo es un hito. Después... Sí, sobre todo, entender los contextos, que era lo complicado para la máquina. Entender contextos. Efectivamente, sí. Luego, últimamente se ha hecho... Perdona, termino con un ejemplo más. El algoritmo de Google para ganar al Go, que el AlphaGo, que ganó a jugadores profesionales del Go, del juego este típico oriental, que también es otro de los hitos y ha sido súper famoso en aquella época. Hay un documental, me parece que es en Netflix, donde se explica todo el procedimiento y es espectacular. A cualquiera que le pueda interesar, es flipante cómo consiguen que la máquina... Y hay que explicar un poco, para los que no saben mucho, como en mi caso del Go, pues es un juego que tiene casi infinitas posibilidades. Tiene muchísimas más que el ajedrez. Entonces, la dificultad para que una máquina gane a un ser humano, pues era exponencialmente mayor que lo que pudo ser, en su momento del hito, de ganar al gran maestro Kasparov, o Karpov en este caso. Con lo cual, bueno, pues era una barrera que se rompió tremendamente y a partir de ahí la inteligencia artificial ha ido sumándose a nuevos juegos muy difíciles, como por ejemplo League of Legends y otra serie de juegos que son, bueno, pues más complejos. Cada vez ha ido aumentando la complejidad de estos juegos. Y parece ser que hay una barrera que no son capaces de sobrepasar, que es el Magic the Gathering, que es un juego de cartas en el cual hay tantísimas variedades y tantísimas cartas distintas que pueden entrelazarse y jugarse que todavía una inteligencia artificial no ha sido capaz de ganar a los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, es una cuestión de tiempo. Se da por hecho que es una cuestión de meses probablemente o de pocos años en las cuales la potencia vaya aumentando, la inteligencia artificial que a veces sea más inteligente, que a veces aprenda más recursivamente y sea capaz de vencer a los más inteligentes jugadores humanos. Eso es. Pero también hay que valorar, yo que por ejemplo también juego mucho a Magic the Gathering, hay que valorar el hecho de que una máquina pueda ganar a un jugador medio porque es lo que tú dices, tiene multitud, no solo multitud de cartas sino multitud de tipos de cartas, tipos de criaturas, encantamientos de facto variantes. Bueno, además puede actuar también en mi turno, en tu turno, cuando yo ejecuto una acción el contrario puede actuar respondiéndome a esa acción. Magic the Gathering es un juego que el simple hecho de que una máquina pueda ganar a un jugador medio, a un jugador medianamente bueno, es ya algo increíble. Bueno, la inteligencia artificial que juega el juego que se llama Magic the Arena, creo que es la última versión, gana al 90% de los jugadores, pero está, o sea, tiene una potencia como inteligencia artificial brutal, pero ya ganar a los mejores, eso es lo que de verdad se atasca, porque efectivamente, no recuerdo cuánto es el número de cartas que hay, pero creo que era más de 100.000 y como dices tú, en cada turno pueden pasar 100 cosas, yo te lanzo un hechizo, tú me lo puedes interrumpir, puede haber un counter, un marcador en una carta, hay tantos parámetros que, bueno, pues el ámbito donde tiene que aplicarse esa inteligencia es casi infinito, entonces esa parece ser que es la última barrera a nivel de juegos, porque todos los demás, Starcraft, League of Legends, Fortnite, todos ya nos sobrepasan, con lo cual nos queda eso. Luego hay un ejemplo que a mí me encanta, en el 2017, un algoritmo que se llamaba Libratus, hicieron en Las Vegas una competición, un torneo que era cerebros versus inteligencia artificial y evidentemente ganó la inteligencia artificial, los cerebros fueron aplastados, o sea que grandes jugadores profesionales del póker fueron aplastados por la inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo el tribunal en aquella época, yo creo que está complicado, sí, pero recuerda que antes de que ganara Kasparov el año anterior sí ganó al Deep Blue. No, bueno, y de hecho en el caso del Go también la máquina perdió los primeros juegos, pero luego fue capaz de aprender y más interesante todavía fue capaz de improvisar y fue capaz de cambiar su formato de juego a un formato como si fuera un humano, que no era predecible, que no era aprendible, entonces eso fue lo que de verdad sorprendió a los creadores de Go que él mismo aprendió cómo sorprender al enfrentarse a la persona que tenía enfrente que era mucho más profesional y mucho más racional. Y decíais del póker hay una leyenda urbana que salió en Wired, no sé si será verdad o no, en el cual se decía que en los años 2015-2016 hubo un grupo de hackers que fue capaz de crear una inteligencia artificial que era capaz de vencer al póker online a todos sus competidores, con lo cual la dejaban jugar 24 horas al día y fue un negocio multimillonario para aquellos hackers que fueron capaces de crear esa inteligencia artificial que estaba tan bien definida y tan bien diseñada que se dejaba perder cada X partidas, no ganaba todas. Entonces, cada dos o tres partidas perdía, perdía grandes cantidades, o sea, estaba tan bien diseñada que efectivamente cometía fallos y hasta que pudieron encontrarla o por así decirlo localizarla parece ser que esquilmó cientos de millones de dólares a las grandes casas de apuestas. Casi nada. Y luego, lo del tema del Go, cuando le ganó, yo leí una vez que cuando le ganó al mejor jugador que es Liz y Doll, creo que incluso se retiró. Dijo, yo ya me ha ganado una máquina, yo ya no juego más. Me suena, me suena. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Lo que decías es que se retiró la inteligencia artificial. No, no, en el documental sale, de luego, él sale muy carregontecido, medio lloroso y humillado absolutamente porque, bueno, él, no sé si seguirá, entiendo que seguirá siendo una figura mundial del Go, pero en aquel momento era el dios del Go y perder contra una máquina no entraba dentro de ninguna apuesta, con lo cual para él fue una humillación bastante importante. Claro, mirad, en la escóbula de la brújula, el hermano pequeño de este podcast de Mindfacts, han coincidido en dos episodios, uno con Eneko Saba, sobre la historia de los videojuegos que os animamos a escuchar, y otro sobre la historia del ajedrez, precisamente con Alfonso Romero, uno de los mejores jugadores españoles de ajedrez, con el cual hablamos de este tema, de la convivencia y el futuro entre los jugadores humanos y las máquinas, y bueno, creo que al final es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Yo le planteaba que sí, que un mundo de partidas entre máquinas sería muy aburrido, que ahí es donde está la imperfección del ser humano, pero estamos obligados, y ya voy más allá de los videojuegos, a convivir con estas inteligencias artificiales, incluso en nuestro día a día. Yo tengo aquí al lado que me encanta el Google Home, tengo otro Alexa, y a mí me encanta pedirle ciertas cosas a veces, no sé, me resulta mucho más sencillo, por ejemplo, ok Google, manda un vizón a Sergio, ¿quién es Jesús Callejo? Según Wikipedia, Jesús Callejo Cabo es un investigador y escritor español, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Muy listo. ¿Has visto? Te tiene fichado. Ya veo, ya veo. Bueno, me tiene fichado Wikipedia, más bien. Voy a Wikipedia. Pero esto, algo que parece, al principio cuando te lo cuentan, vas a tener un cacharro en casa, en eco, que te va a responder a tus preguntas, que te va a hacer ciertas tareas, que te pone en marcha ese robot aspirador del que he hablado antes, te suena un poco a ciencia ficción, a película. Luego te despiertan muchas dudas. Al final lo acabamos utilizando, lo llevamos en nuestro móvil. Estamos obligados, bueno, no sé si obligados, estamos condenados a entendernos con las máquinas y con la inteligencia artificial, más allá de plantearnos ese límite de, no, me ha ganado la máquina, pues ya me retiro, ya me enfado y no respiro. Tenemos muchas cosas que hay que hacer con ellas también. Efectivamente, y de hecho, es que has vuelto a dar en el clavo, o sea, has dicho que no ibas a hablar mucho y cada vez que, o sea, has vuelto a dar en el clavo porque es... Son las gafas, en eco, las gafas. El último punto... Las gafas inteligentes. El último punto de inflexión en el mundo de inteligencia artificial está considerado ese que tú has dicho, el hecho de que los aparatos ya entren en casa, sobre todo con el Google Home, Alexa, Cortana, Siri, que ese tipo de asistentes entren en casa. Y no solo eso, sino que han entrado también la rumba para aspirar la casa y, bueno, los videojuegos también, nuestros móviles, los robots de cocina, que, bueno, sí, tampoco son tan inteligentes, pero, bueno, tienen lo suyo. O sea, que ya está aquí. Ya tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evidentemente, adaptarnos y saber aprovecharla. La inteligencia artificial nos da unas comodidades que a día de hoy son increíbles. Y, evidentemente, no solo desde el punto de vista de la comodidad que nos da en casa el no pasar la aspiradora, sino cuando tú vas a un parking y no tengas que meter la tarjeta porque hay una cámara que te detecta la matrícula, ya sabe que has pagado y lo que sea. Por ejemplo, es que en el día a día tenemos multitud de casos de inteligencia artificial que son auténtica maravilla y que nos están ayudando a, evidentemente, a evolucionar como ser humano. También hay otros casos que es lo contrario y que dan bastante miedo. Que, si queréis, podemos hablar de ellos, pero bueno. Porque, al final, la inteligencia artificial yo siempre la asocio como con un cuchillo que tú puedes utilizarla para preparar un plato de cocinar, para cocinar y preparar un plato magnífico o puedes utilizarlo para hacer cosas realmente terribles. Entonces, claro, tú puedes, y ya se está haciendo, utilizar la inteligencia artificial para que cámaras de vigilancia detecten cuando un ser humano saca una pistola y actuar en base a ello, pero también puedes usar la inteligencia artificial para una cámara cualquiera que está en la calle detecte que has aparcado en un sitio que no es el adecuado, reconocerte y multarte. Y ahí ya entra el tema de la inteligencia artificial porque dicen que te están invadiendo. O sea, no es que digas que yo tengo mi derecho para quebrantar la ley y aparcar donde no debo aparcar, pero tú están invadiendo tu intimidad más íntima, ¿no? Y es como, ahí tenemos, ¿no?, pues los diferentes tipos de paradigmas. Y sí que es cierto que, bueno, que volviendo al inicio el hecho de que la inteligencia artificial haya entrado en casa es el último de los grandes hitos de este campo. Sin salirnos del ámbito doméstico, por poner un ejemplo de los pros y contras que tiene la inteligencia artificial, hablo de la domótica, ¿no? Está cada vez más en boga, esas casas inteligentes donde prácticamente lo tienes todo, solo con tu voz puedes subir, bajar persianas, encender la luz, graduarla, poner la tele, poner la lavavajilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en su otra parte, la parte más negativa, ¿no podríamos ser al final esclavos de la propia casa? Sí, de la misma forma que ya somos esclavos de nuestro propio móvil y somos esclavos de nuestro propio coche o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el ser humano siempre se ha hecho esclavo de todas las máquinas que han ido facilitándole el trabajo. Respecto a la domótica, también es muy curioso y también hay que hacer aquí una aclaración y es que no todo es inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, le dices a tu móvil bájame las persianas y te las baja, sí que eso es inteligencia artificial. O si tú programas de cierta forma, puede existir, yo creo que existe, el hecho de que cuando se haga de noche o baje de X grados, pues me bajas las persianas y tal, ahí sí que puede haber cierta inteligencia artificial. Pero no todo es inteligencia artificial. Por ejemplo, que tú le digas, tú tengas un temporizador y le digas, a las 7 de la tarde bájame las persianas y se bajan de forma automática, eso no es inteligencia artificial. O sea, tiene que haber cierta inteligencia que desarrolle la máquina, que lea cuál es el estado, digamos, que perciba cuál es la realidad y que de manera inteligente realice una acción. Entonces, también hay que saber distinguirlo, aunque la línea realmente es muy fina. Pero evidentemente, como tú comentas, la domótica es uno de los grandes campos en los que la inteligencia artificial también está haciendo muchísimos, muchísimos avances. Yo, por ejemplo, he trabajado también en un proyecto en el que, en base a cómo actuaba una familia en su casa y cuál era su... Sí, en base a cómo una familia actuaba en su casa y cuál predecía que iba a ser la temperatura exterior, encendía y apagaba la calefacción a cierta hora, teniendo en cuenta que el punto de confort no se obtiene cuando tú enciendes la calefacción. Mi punto de confort son 20 grados y para obtenerlo necesito dos horas. Entonces, la máquina esa tenía que prever cuándo iba a hacer cierta temperatura en el exterior para en ese momento encender la calefacción. O sea, se pueden hacer realmente unas cosas increíbles con la domótica. Pero bueno, lo que decía, no todo es domótica, pero sí que es uno de los campos más prometedores, efectivamente. De hecho, Sergio, en este punto yo creo que podemos hablar de diferentes conceptos que a veces, no sé si se entrelazan o se confunden con el de inteligencia artificial. Hablaba en ECO de esa inteligencia quizá más mecánica, ¿no? Cuando sean las siete sube las persianas. Pero hay otros conceptos de inteligencia que van más allá de la propia IA. Sí, bueno, yo aprovechando que tenemos un experto aquí como en ECO quería pedirle que nos explicara un poco a todos la diferencia entre estos conceptos que os oyen tanto respecto al aprendizaje de las máquinas como son el deep learning y el machine learning, que son dos conceptos que se entrelazan muchas veces y se utilizan indistintamente cuando no son exactamente iguales. Efectivamente, es normal que se puedan confundir porque realmente el deep learning es una evolución del machine learning. El machine learning no, el aprendizaje de máquina son algoritmos que te permiten entrenar a un sistema con ciertos datos para que luego ese sistema pueda predecir o pueda clasificar algo en un futuro. Por ejemplo, un sistema de aprendizaje automático, tú le metes cuál es el flujo de tráfico de la A8 todas las mañanas y además le metes cuál es el día de la semana y cuál es los factores climatológicos que han hecho que haya ese flujo y tú le metes un montón de esa información y tú le dices vale, pues si mañana a las 10 de la mañana martes va a hacer sol ¿cuántos coches van a pasar por esta carretera? Y el sistema te lo dice, te dice pues mañana a las 10 de la mañana va a haber un flujo de X coches en esta carretera. Es un aprendizaje automático. El deep learning es la evolución. Cuando tienes una cantidad ingente de datos, los algoritmos tradicionales no pueden no pueden hacer no pueden gestionar esa gran cantidad de datos que es también una de las razones por las que apareció el deep learning y que es también una de las razones por las que en los años 90 hubo un boom en inteligencia artificial que al final desembocó en Deep Blue y todo esto porque la inteligencia artificial se desarrolla más cuando las grandes multinacionales están interesadas en ello y cuando están interesadas en ello cuando tenemos una grandísima cantidad de datos claro a día de hoy los sensores son mucho más avanzados que antes los ordenadores permiten tratar grandes cantidades de datos entonces claro también necesitamos algoritmos que sepan tratar esos datos y ahí entra el deep learning que también con algoritmos el deep learning sobre todo también es muy bueno para temas de reconocimiento de imagen para eso es bestial pues para lo que he comentado el tema de que sea capaz de reconocer que una cámara de vigilancia sepa reconocer mi cara porque la cantidad aquí hay que hacer un inciso para los oyentes y lo quiero comentar para ayudarte un poco y es que una máquina puede ser vencedora del mejor jugador de ajedrez del mundo o calcular números infinitesimales en un auricero de ojos y para eso las máquinas son buenísimas pero tú le enseñas una fotografía y a lo mejor no sabe distinguir entre un perro y un gato entonces hay ciertas cosas que para las máquinas son muy muy difíciles tareas muy complicadas para que nos hagamos una idea podríamos decir que lo que es intuitivo para nosotros o que podemos hacer casi sin pensar para una máquina es muy complicado y lo que requiere de pensamiento raciocinio y de potencia de cálculo para una máquina es súper sencillo y para nosotros es mucho más complicado con lo cual efectivamente el reconocimiento de imágenes es una de las cuestiones que ha evolucionado mucho porque hasta ahora a las máquinas le costaba bastante y ahora es un campo completamente explosivo dentro de la inteligencia artificial en China creo que lo están utilizando el reconocimiento facial creo que ahora lo iban a prohibir en exteriores el tema de reconocimiento sí, el tema de reconocimiento facial por cámaras de estas de circuito cerrado efectivamente has hecho un grandísimo apunte Sergio y si en algún momento igual soy demasiado técnico o algo cortarme vilmente porque yo me enrollo pero has dado en varias claves que a mí me parecen apasionantes por ejemplo el hecho de que tú a un ordenador o a un sistema de deep learning si le estás entrenando con fotos de perros luego no le puedes pedir que te predizca un gato y esto es algo que en nuestro día a día en mi trabajo en Tecnalia nos pasa siempre que la gente se piensa que la inteligencia artificial hace magia y que me digas no, pues yo quiero que me predigas pues el tiempo que voy a hacer mañana y yo digo ya, vale pero es que para que una máquina pueda predecir todo esto necesito que me des un montón de datos si tú quieres que te enseñe fotos de gatos y que el sistema te diga que eso es un gato igual me tienes que pasar dos mil fotos de gatos o tres mil o cinco mil o diez mil o veinte mil Fran las tiene Fran las tiene y efectivamente aquí hay un caso muy concreto y muy polémico que hubo en su momento el hecho de bueno iba a decir que es gracioso pero no me quiero meter en ningún barrizal no es gracioso el hecho de que la inteligencia artificial de Google era muy inteligente pero no supo distinguir fue una polémica brutal no supo distinguir humanos de raza negra de gorilas entonces eso fue un o sea fue un un auténtico impacto para Google en ese momento porque claro es que esas cosas no puedes hacer no te pueden pasar pero existe luego también ejemplos reales de pues personas con el pelo rizado que se les ha confundido con perros en ciertas posiciones y bueno que esas cosas pasan efectivamente por muy inteligentes que sean los los sistemas de inteligencia artificial y ya con eso termino para eso también existen algoritmos que son por ejemplo las GAN Generative Adversarial Networks que el propio algoritmo es capaz de generar ejemplos para engañarse a sí mismo y así aprender de ellos esto es un concepto que te puede explotar un poco la cabeza totalmente mind facts a tope dale dale pero que tú tengas muchas fotos de perros y que el propio algoritmo coja una foto de un perro que tú distingas bien que el algoritmo distinga bien y esa misma foto diga vale pues ahora te la voy a cambiar un poquito ahora en esta parte de la foto del perro te voy a poner una sombra lo sigues distinguiendo sí vale pues ahora te voy a poner aquí unas hierbas delante de manera artificial lo sigues distinguiendo sí entonces el propio algoritmo es capaz de entrenarse a sí mismo con pues con ese tipo de ejemplos o sea es fascinante y con ese tipo de algoritmos sí que un algoritmo puede por fin distinguir seres humanos de afroamericanos de animales que eso es nuevamente algo terrible hablando de esto te quería preguntar si una leyenda urbana que corre por internet si es cierta o no yo creo que sí es cierta pero espero que tú me lo puedas confirmar es si cuando cumplimentamos un captcha en internet de esto de elige los camiones elige el paso de cebra los semáforos estas cosas que tienes que que cuando vas a hacer un formulario internet te pide que elijas una foto si en realidad lo que estás haciendo es entrenar a patrones de inteligencia artificial de reconocimiento para que las máquinas estén valoradas por un humano claro evidentemente por supuesto el captcha uno de los que por sí el captcha creo que es uno de los bueno igual que está relacionado con la vida de lanturin y tal pero no sé ese otro rollo el captcha está también hecho para eso a ti te dan ejemplos de cosas escritas tú lo reconoces entonces el algoritmo dice vale bueno este ser humano ha reconocido apropiadamente esta imagen y eso es conocimiento para un algoritmo de inteligencia artificial o sea estás alimentando la inteligencia artificial claro y por qué creéis por qué creéis que ahora ya no hay captchas de los de que pone aquí 4n5h sino que los captchas de ahora es te muestro nueve fotos dime en cuáles hay semáforos y en cuáles no os fijáis que al final encaja mucho con el tema de deep learning que estaba hablando de que es muy potente para el reconocimiento de imágenes reconocimiento facial y tal pues estamos entrenando algoritmos de deep learning estoy viendo caras ahí de que estáis flipando yo estoy flipando colores pues sí sí por eso los captchas se están cambiando ahora qué barbaridad os pensáis que era gratis yo estoy flipando pero de hecho es que yo iba a hacer pensaba que eran fáciles los otros y digo bueno lo van a complicar porque esto ya se lo saltaban dentro de poco es un comentario de texto dentro de poco claro estoy alucinando completamente pero eso me lleva a una reflexión que iba a hacer hasta ahora se pensaba que el ser humano tenía que guiar a la inteligencia artificial para que siga avanzando llega un momento en el que ya no es solo la inteligencia artificial la que camina sola sino que encima nos está utilizando a nosotros para continuar evolucionando esto puede generar alguna serie de problemas y esto sí que no es leyenda urbana háblanos por favor del bot nazi el bot nazi que es una de las historias más increíbles y que también alguien dirá ¿por qué se ríen? bueno es serio ¿vale? pero vamos a tomarlo con humor es serio es serio es serio o sea sí joder por favor cualquiera que me esté a la porra yo también me río con el bot nazi venga bot nazi vamos a ver en el 2016 Microsoft sacó un bot se llamaba Tai que lo sacó creo que era en Twitter y era un bot que en un primer momento era una maravillosa persona que iba aprendiendo a través de las interacciones que la gente le hacía además era como que se adaptaba al lenguaje de los millennials y ahí el problema al principio al principio respondía sencillas preguntas ¿no? pues ¿qué te gusta? pues el helado de fresa ¿dónde vas a ir mañana? pues me voy a ir a la playa oye ¿cuál es la capital de no sé qué? pues tal ¿qué ha hecho la Leti de Bilbao? pues ha perdido como siempre entonces a base de ir aprendiendo de las interacciones de la gente porque la gente es muy graciosa pues este robot acabó convirtiéndose en un fascista y un racista diciendo comentarios como odia a todos los humanos vamos a construir un muro y lo va a pagar México Hitler Hitler tenía razón y odia a los judíos diría me puto flipa Hitler sería con la letra milenial claro entonces evidentemente Microsoft humillado en ese momento tuvo que retirar ese bot porque claro la intención era muy buena pero además es que fue en muy poco tiempo o sea muy poco tiempo el robot se convirtió en algo pues terrible censurable y evidentemente se censuró pero yo pensaba que esta historia era por el propio aprendizaje del bot lo que he entendido en tu relato es que fue un troleo de seres humanos o no si bueno pero que también hay que entender que para que el robot sea capaz de generar esos conocimientos hay que hacer mucho troleo o sea luego también está el ejemplo del videojuego Civilization 4 creo algo así en el que se simuló una partida y la inteligencia artificial llegó a a demostrar que el sistema político que más que permitía la mayor prosperidad era la dictadura entonces o sea bueno que le pregunten a China hoy en día tampoco lo afirmaría claro entonces sí la inteligencia artificial también viene también muy al hilo de algo que está muy al hilo de lo que estamos hablando ahora que en manos de personas inapropiadas la inteligencia artificial es muy peligrosa esto nos deja a las puertas de un montón de debates que si os parece vamos a dejar para el próximo episodio para la próxima semana donde prepárate en eco porque te van a descargar todas las preguntas que tienen aquí los compañeros que son de pensar mucho son de pensar mucho con inteligencia artificial así que prepárate bien la lección porque te lo van a poner difícil la semana que viene en eco joder pues aquí ya había algunas preguntas complicadas madre mía estoy no 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 quédate quédate que si te digas Alberto Espinosa que te ha parecido en eco lo sabe todo lo ves que hay más la semana que viene nivel experto dale tiempo dale tiempo la semana que viene lo que podemos hacer Espinosa pues igual en esta semana nos preparamos alguna pregunta así que parezca que sabemos algo ¿sabes? sí postura ¿cómo ves la interacción entre la inteligencia artificial y los futuros y cuando Turing decía buscamos algo en Wikipedia y lo chutamos y fuera cortar y pegar Jesús Callejo vete preparando esas preguntas difíciles para en eco sí 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 ya tengo aquí una lista que lo de la sintienza de antes era un juego de niños comparado con lo que le va a venir el próximo programa y Sergio Cordero además de preguntas difíciles hay que recordar a los oyentes de Mindfax que sus escuchas están sirviendo para ayudar a gente que realmente lo necesita preguntas difíciles y buenas acciones estamos haciendo ya la última fase de nuestra gran donación de alimentos que va a consistir en ni más ni menos que una tonelada de alimentos que vamos a donar a un banco de alimentos de Madrid a finales de mes de junio con lo cual ya estamos casi casi en siete días en siete días volvemos en siete días más inteligencia artificial con esta inteligencia natural que se llama en eco o saba hasta la semana que viene Mindfactors Mindfax olvidarme de las tareas ¿eh? joven querido amigo tienes bastante tensión en la grasa de la espalda ya es el precio del éxito ¿te lleno más la carne? ¿qué nivel de alcohol tengo en sangre? 0,5 pues llénala Mark es una mujer realmente impresionante sí es muy maja ¿y eres verdadera suerte de estar con ella? de suerte nada la dejé preñada ahora no tiene escapatoria estamos unidos hasta que la muerte nos separe pero si me muero será totalmente libre de irse con un hombre o una máquina una máquina sí una máquina